Hebreos 3.12 Tened cuidado hermanos, no sea que en alguno de vosotros haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Bendiciones amada. Leemos en Santiago capítulo 2 versículo 19 que se les aseguraba a los que creían. Tú crees que hay un Dios, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Hoy vamos a entender un principio muy importante. Se trata del requisito necesario e indispensable para agradar a Yahweh. Es más, sin este, simplemente ninguna de nosotras podría permanecer en su camino ni ver ninguna de sus promesas cumplirse en nuestra vida. Sabemos por la palabra que este mundo está dominado por las fuerzas del mal. Sabemos que hay mucha confusión y engaño. Esto lamentablemente está invadiendo la vida de los creyentes y en este caso de esposas que se dejan arrastrar por la corriente de este mundo. Mucha gente hoy día está confundiendo la misericordia y paciencia de Yahweh con una supuesta bendición. Creen que porque obtienen las cosas que desean en este mundo son bendecidos, pero están engañados. Es por esta razón que en el mundo existen muchas personas que anhelan la satisfacción en su vida, pero nunca la encuentran, a pesar de obtener lo que quieren. O sea, fama, dinero, placer, fortuna, parejas que los adulan o les dicen que los aman, incluso matrimonios que están juntos pero desafortunadamente no tienen paz y felicidad verdadera. Esto podemos apreciarlo en muchas personas famosas, gente que ha llegado a la cima del éxito pero nunca han sido felices verdaderamente, que siempre quieren más. Y cuando ya lo tienen todo, descubren que siguen igual de vacíos. Isaías 48.22 No hay paz para los impíos, dice Yahweh. Otras esposas también confunden cuando el Eterno decide entregar a las personas a su propia concupiscencia para hacer cosas que no convienen. Romanos 1.29 Se han llenado de toda injusticia, maldad, avaricia y perversidad, y están colmados de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malas intenciones. Son contenciosos, calumniadores, enemigos de la paz, insolentes, arrogantes, jactanciosos, con inventiva para lo malo, desobedientes a sus padres, sin discernimiento, desleales, crueles y sin compasión. A pesar de que ellos reconocen el veredicto de Yahweh, y ya saben que los que practican tales cosas son dignos de muerte, y sin embargo no solo las hacen, sino que también se complacen en los que las practican. En México hay un dicho muy popular que dice, dime de lo que presumes y te diré de lo que careces. Comúnmente, la gente usa máscaras con las que tratan de demostrar a los demás precisamente aquello que no tienen, paz y felicidad. El conyugo incrédulo que se aleja del otro, alega siempre estar en busca de algo mejor, ya sea paz, felicidad, prosperidad, bienestar, etc. Sabemos que la gente que no tiene a Dios en su vida persigue todas estas cosas en otras personas o en los placeres que ofrece este mundo. Pero vemos también que tristemente muchas esposas están cayendo en la misma trampa que el enemigo, quien tiene el poder en este mundo, le ha atendido al esposo. Esposas que dicen ser hijas de Dios, pero de igual forma, al cansarse de esperar y no encontrar en su esposo lo que buscan, deciden ir por el mismo camino que su esposo. Demuestran con sus pensamientos, hechos y palabras que su fe, de igual forma se encuentra en las cosas y personas de este mundo, en lugar de encontrarse en Dios. Pensamos, si él lo hace, ¿por qué yo no? Lo veo muy feliz, le va bien. Yo también tengo derecho a ser feliz. Pero recuerda, Bella, el pasaje de Santiago 4.4 Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Es obvio entonces, que si buscamos lo mismo que la gente que no tiene a Dios en su vida, fracasaremos y estaremos siendo infieles a Yahweh. No estaremos confiando en sus promesas y tal vez, al igual que nuestro esposo ahora, tengamos la esperanza de encontrarnos a alguien mejor que él, exactamente como tal vez nuestro esposo hace con nosotras. Debe saber, amada, que el Eterno respeta todas nuestras decisiones y cada una de nosotras puede hacer lo que mejor le plazca, pues solo hay una vida y nosotras elegimos como la vivimos, sea la manera de Dios o a la nuestra. Pero debemos recordar que todos podemos ser engañados muy fácilmente. Por ello, el Todopoderoso nos advierte lo siguiente, No tengas envidia de los impíos, porque no sabes de dónde proviene su felicidad. ¿Qué es lo que nos da la fuerza para obedecer a Dios en todo, sin cuestionar, sin dejarnos llevar por lo que nuestros ojos ven ahora? La fe en lo que él dice. Hebreos 11.6 Y sin fe, es imposible agradarlo, porque es necesario que el que se acerca a Yahweh, crea que él existe y que recompensa a los que le buscan. Fíjate muy bien en este pasaje. No basta con creer en Dios, sino creer que al acercarte a él, vas a obtener algo, una recompensa, porque dice claramente que él premia nuestra fe. Muchas personas que carecen de fe, juzgan en base a lo que ven que te está sucediendo. Te pueden decir que ya no tienes esperanza. Otros, hacen alusión a la frase, que sea lo que Dios quiera, para tratar de esconder su falta de fe. Es cierto, siempre va a acontecer en nuestra vida lo que Dios quiere. Y además, sabemos que siempre será bueno, agradable y perfecto. Pero muy pocos nos atrevemos a decir abiertamente que existe una promesa que hemos creído. Promesa que se encuentra en la Sagrada Escritura y que debido a que está ahí, es una verdad. Recuerdo que mi esposo siempre decía esta frase cuando no sabía cómo actuar o limitaba su responsabilidad delante de Yahweh. Es una postura muy cómoda. Creer que Dios debe hacer todo por nosotras y no cumplir con la responsabilidad más grande que tenemos frente a él. Tener fe en lo que nos promete, aunque ahora todo parezca sin esperanza. Santiago 2.18 Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Te imaginas las burlas a causa de la incredulidad de los hombres que debió haber recibido Noé cuando hablaba del diluvio muchos años antes de que aconteciera? O a José el soñador, cuando les dijo a sus hermanos que algún día ellos iban a ser sus siervos y se convertiría en el brazo derecho del faraón. Sin duda, muchos hombres valientes que encontramos en la Sagrada Escritura se atrevieron a pronunciar y decir a otros lo que Yahweh les había prometido porque en verdad tenían fe. Una fe que por supuesto fue respaldada por el Todopoderoso al cumplir lo que les había dicho. Ellos sabían que Yahweh de todas formas lo iba a hacer, pero ellos debían demostrar su fe con acción. Tú, mi amada, ¿te atreverías a creer en lo que Dios te ha dicho al grado de decirles a todos lo que va a suceder en tu vida y matrimonio? ¿O únicamente te limitas a decir que sea lo que Dios quiera? Por supuesto, tener este nivel de fe lleva tiempo. Necesitamos pedirle a Yahweh que nos otorgue una fe verdadera, que nos ayude en nuestra incredulidad por causa de lo que vemos ahora. ¿Recuerdas al niño que estaba endemoniado? Analicemos las palabras de Yahshua en estos pasajes. Uno de ellos le dijo, Maestro, te he traído a mi hijo, que está poseído de un espíritu mudo. Cuando se apodera de él, lo tira al suelo y le hace echar espuma por la boca. Entonces le crujen sus dientes y se queda rígido. Le pedí a tus discípulos que lo expulsaran, pero no tuvieron fuerza. Generación incrédula, respondió Jesús. ¿Hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganmelo. Y ellos se lo trajeron. En cuanto vio a Jesús, el espíritu sacudió violentamente al niño, que cayó al suelo y se revolcaba, echando espuma por la boca. Jesús le preguntó al padre, ¿Cuánto tiempo hace que está así? Desde la infancia le respondió, y a menudo lo hace caer en el fuego o en el agua para matarlo. Si puedes hacer algo, compadécete de nosotros y ayúdanos. Si puedes, respondió Jesús, todo es posible para el que cree. Inmediatamente el padre del niño exclamó, Creo, pero ayúdame porque tengo poca fe. Amada, date cuenta de la molestia de Yahshua a causa de la incredulidad de sus discípulos. Sin fe, es imposible agradar a Dios y ver manifestado su poder en lo que le pedimos. Hoy, tú puedes subir un peldaño más en tu proceso de restauración matrimonial, aumentando tu fe, pidiéndole a Yahweh que te ayude, así como al padre de este niño que estaba endemoniado. Observa el gran amor que nuestro Salvador tiene por las que le buscamos, aquellas que acudimos a Él en busca de auxilio, para que nos ayude a nosotras y a nuestros seres queridos. Acércate a Él, pídele que ayude a tu fe, que tenga misericordia por aquel que amas y se encuentra bajo poder del enemigo. Tú, por medio de tus acciones en fe, puedes convertirte en el conducto por el cual Dios obre su misericordia liberando a tu esposo de las fuerzas del mal, que lo mantiene en ciego, en tinieblas, en pecado, destruyéndose a él mismo y a tu familia por vivir apartado de Dios. Hoy, tu fe puesta en acción al venir a los pies de Cristo y pedirle que lo sane a ti y a tu esposo, que te ayude aumentando tu fe en tu valentía por buscar continuamente su rostro a través de tu comunión diaria con Él y la lectura de su palabra, puede obrar un milagro en tu vida y matrimonio. La fe bella es el combustible de todo milagro. La fe mueve montañas. La fe es más que creer en un Dios soberano que todo lo puede. Es demostrarle a Dios, a ti misma y a los demás, que lo que te ha dicho el Señor se cumplirá en tu vida y matrimonio. El problema del ser humano es espiritual. No busques la solución en otras personas. No busques resolver tus problemas como otros lo hicieron o harían. Tú eres única, especial. El Todopoderoso es el único que puede mostrarte el camino hacia tu victoria. Escucha su voz y todo vendrá por añadidura. He aquí. Yo soy el Señor, el Dios de toda carne. Habrá algo imposible para mí. Yo soy el Señor. Y los sacaré de debajo de las cargas de los egipcios. Y los libraré de su esclavitud. Y los redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Porque yo soy el Señor. Que los he hecho subir de la tierra de Egipto para ser su Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Yo soy el Señor. En justicia te he llamado. Te sostendré por la mano y por ti velaré. Y te pondré como pacto para el pueblo. Como luz para las naciones. Yo, yo soy el Señor. Y fuera de mí no hay salvador. Y les daré un corazón para que me conozcan. Porque yo soy el Señor. Y serán mi pueblo. Y yo seré su Dios. Pues volverán a mí de todo corazón. Porque yo soy tu Dios. Dios, quien te sostiene de tu mano derecha. Y te dice, no temas, yo te ayudo. Yo soy testigo del pacto matrimonial que tu esposo hizo contigo como la mujer de su juventud. Yo aborrezco el divorcio. Yo te uní con tu esposo. Y he ordenado que ningún hombre los separe. Muchas bendiciones. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!